Buenos días, mi querido Jorge, Jorge Pérez. Pueden seguirlo, por cierto, en sus redes, arroba JP, director o director. Así es. Un gusto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo comienza la semana? Comienza excelente. Gracias a Dios. Espero que todos estén muy bien y estén atentos a este mundo tecnológico que vamos a conversar. Cuéntanos, ¿qué información nos tienes por aquí en el día de hoy? Bueno, han habido muy buenas noticias en el mundo tecnológico, pero hay dos eventos en específico que todos tienen que saber. Hubo un evento, el cual se llamó We Robot o Somos Robot, festejado en octubre por Elon Musk. Este ha despertado una emoción a empresarios como fans por el salto tecnológico de lo que lanzó en este momento. Elon llegó a un nuevo modelo llamado Robotaxi, un taxi que no necesita personas para ser manejado. Y no solamente llegó en él, sino que habían 20 carros como estos manejando por el evento. O sea, que es algo que funciona. ¿Cuál es el paso para el 2025, según Elon? Que la conducción autónoma supervisada, que para los que no saben qué es eso, la conducción autónoma supervisada, básicamente es que el carro maneja por ti, sin que tú estés al volante, pero tú lo supervisas. Ahora, el paso para el 2025 es que exista la conducción autónoma no supervisada total. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el carro puede perfectamente estar manejando, puede haber obstáculos, puede haber un accidente, puede cruzarte una persona, un venado, cualquier cosa que pase. Y no necesitas que tú como humano, pues, intervengas, ¿no? Dice que podrías quedarte dormido y despertar en tu destino. Incluso lo afirma. Claro, los coches cuestan demasiado en este momento. Más el seguro, es algo muy costoso y fue algo que recargó mucho en el evento. Ok. De las 168 horas a la semana, un carro realmente en promedio se utiliza 10 horas. Fue algo que dijo que ya estaba estudiado en los Estados Unidos. Ahora, la mayoría del tiempo estos coches no hacen nada, pero con esta conducción autónoma no supervisada total, es una oportunidad para todas las personas que tienen su carro haciendo polvo en el garaje. Entonces, vas a recuperar tiempo y además vas a salvar vidas, ya que funcionará mejor que el humano, según él indica. Mira, yo te digo una cosa, Jorge. A mí eso, o sea, yo lo he visto ya, ya he visto que por ahí hay algunos que están circulando en algunas ciudades de Estados Unidos, están funcionando y no sé, yo creo que me da un poquito como de pánico el montarme en un vehículo que no conduzca a nadie. Y aunque lo pueda yo mismo supervisar o no, no sé, sí, me da pánico, me da miedo, no lo voy a negar. Y es interesante porque realmente pensamos que esta tecnología autónoma no supervisada estaría para el 2030, unos añitos más, ¿no? Pero, sin embargo, ya está probado que dos ciudades, California y Texas, para el año que viene, ya van a empezar a aplicar esta nueva, digamos, tecnología. Y, oye, tal cual, si un humano no está supervisándola, porque ahorita en este momento se ve, pero está supervisada, ¿cómo es? Claro, de alguna manera siempre hay la intervención humana, pero la idea es que sean totalmente robóticos. Autónomos. Autónomos, quiero decir. Y la verdad también fue, lo veo desde el punto de vista también de los trabajos, ¿no? El que hace Uber, el que hace Lyft, ¿qué va a pasar con los trabajos que hacen ellos y cómo los pone a ellos en esta situación? Sin embargo, él indica que sabe que esto le preocupa a muchas personas, sobre todo en los Estados Unidos, y que más bien lo vean desde otro punto de vista, que lo vean desde el punto de vista en el que pueden comprarse una flota de un carrito o 20 carros de su marca, y esto puede hacer que, incluso lo dice en la noticia, como si tuviesen, como si fuesen personas que están con su rebaño de ovejas y simplemente las estén monitoreando desde el teléfono. Es ambicioso, es por supuesto muy alarmante en el sentido de que, oye, funcionará o no funcionará, pero sin embargo es algo que va a suceder para el 2027. Claro, olvídate, o sea, ya puede pasar perfectamente, y se está viendo ya en algunas ciudades, repito, quizás no es muy común, pero es factible que lo puedas conseguir, pero insisto, me da pánico, o sea, es algo que uno, pero uno al final termina como que adaptándose a esto. Quizás en algún momento alguien pensó, oye, me da pánico que una computadora piense por mí, y hoy día las computadoras piensan por uno. Excelente, excelente lo que vas a decir, porque él indica también que las computadoras llevan mucho tiempo circulando y teniendo muchos errores, ya podemos ver incluso videos, como en TikTok, en YouTube, en Instagram, donde estas máquinas también han fallado, y han fallado muchísimo. Hubo un choque incluso la semana pasada, en la que un Tesla se le intervino, una persona que se, pues sí, se tropezó, y decidió entre chocar a la persona o chocar al carro, decidió chocar al carro, pero bueno, salvó a la persona. Entonces, digamos que hubo mucha controversia también en redes sociales, porque, ok, la decisión que tomó Tesla fue salvar a la persona, pero chocar a otra, pero en un carro. Entonces, ese tipo de decisiones, y las que también indica Elon, al final en su evento, We are robots, somos robots, es que es imposible que un humano piense igual que la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial del carro está pasando estos sucesos que pasaron, por ejemplo, la semana pasada. Entonces, ya está siendo tan inteligente, y ya tiene tantos datos recabados, que por eso es que está alegando que para el 2025 ya va a colocar en estos dos estados es la conducción autónoma no supervisada, porque ya hay muchos datos en los que posiblemente ya está aprobado por las regulaciones de los estados, que en este caso serían Texas y California. En cuanto a lo que hablabas de los conductores de Uber, la idea en todo caso es que más bien estas personas se convierten como en una especie de cabeza, de manejar como una especie de flota, ¿correcto? ¿Sería la idea? Es correcto. Algo así. Básicamente lo que ellos estarían haciendo es supervisar que el cliente vaya de un punto a otro y que haya sucedido, no de que si tiene un choque o si tiene un accidente o pasa algo en el medio, sino de que suceda el trayecto A y B. Dos, que en este caso incluso para el 2025, si tienes el nuevo, digamos, Tesla, que ya viene integrado la batería dentro del carro, bueno, ya no vas a tener que ni siquiera preocuparte de cargar el carro, pero si tienes las versiones anteriores, cargar el carro para que tenga su gasolina eléctrica. Y tercero, pues por supuesto que ya todos los días haga sus trayectos con la aplicación, en este caso sería Uber Elite. Es muy ambicioso, la verdad, el plan de él incluso dice que con el nuevo modelo que tiene la batería incluida, que eso me encantó, la idea es que se desaparezca en algún futuro los estacionamientos. O sea, en su visión del mundo es que los estacionamientos desaparezcan y los conviertan en parques verdes. Cosas que a nivel del mundo y a nivel de marketing digital, yo creo que fue como un buen point, porque básicamente está, oye, contribuyendo con el mundo y con toda la contaminación que al final generan los automóviles, ¿no? Y por último, que fue también el punto donde también le da durísimo a todo lo que tiene que ver con los costos, porque sabemos que el coste de la gasolina y el coste incluso del propio Uber y Lyft es costoso, sobre todo por las distancias, es que le indica que para el 2025 cuando esto se aplique, el costo por milla, en vez de costar un dólar por milla, pasará a 40 centavos incluidos los taxes. O sea, estamos hablando de una reducción del 60% de los costos. Es significativo si te pones a ver esto, porque si yo cojo un Uber, vamos a poner autónomo independiente, vamos a decir que yo vivo en Dallas, Texas, y si yo me voy de un punto a otro, realmente las distancias son largas y me pueden cobrar hasta 100 dólares por coger un automóvil. Por tomar un Uber, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Y si me dicen que me va a salir de 100 dólares a 60 dólares, oye, está fenomenal. Siento que está espectacular. Entonces, son muchos puntos positivos para esto. Hay que, pues, por supuesto, estar alerta, ver cuándo se va a colocar, cuándo se va a implementar. Yo estimo, porque no lo dijo, que será en radios pequeños, 5 millas, 10 millas, donde va a estar. Claro, yo no me imagino, por ejemplo, uno que vive en Doral y tomar un vehículo de estos que te lleve hasta el aeropuerto, sobre todo en esta autopista que la gente está de como loca. Yo me imagino, o sea, porque, bueno, te pasan, ¿sabes? De pronto y no sé si, bueno, me imagino, está capacitado ese vehículo para este tipo de eventos, ¿no? Es correcto. Es un poco adaptarse a esta nueva realidad. Es correcto. Y finalizó con el robot que ya lo hemos tocado en otras oportunidades, donde los que no lo sepan, básicamente él tiene unos robots que pueden ser tus asistentes y pueden trabajar en tu casa y puedes colocarlos haciendo diferentes actividades. Este robot incluso no ha estado a la venta todavía porque ha estado fabricándose. Sin embargo, ya está empezando a colocar precios que es bueno también saberlo, que va a oscilar entre 20.000 a 30.000 dólares el robot, donde él indica que este robot va a ayudarte con todas tus tareas y él siempre lo va recalcando en todos sus eventos. Sin embargo, todavía no está disponible al mercado, pero lo va a lanzar también próximamente. O sea que la ambición de Elon ha sido increíble y es un salto tecnológico. Hablar de esto es algo que tienen que también saberse porque la idea con esto, y no solamente él, muchos negocios también están haciendo lo que él hace. Sin embargo, al ser la marca o una de las marcas más fuertes en el mercado, posiblemente ahorita el que gane va a ser el que lo masifique, así como fue en el internet. El que logre esto, pues hace que controle, digamos, el mercado. Claro, la queja, por supuesto, muchas personas lo comentan aquí, es que muchos quedarían sin trabajo, es verdad, es factible, pero digamos que, bueno, forma parte de la evolución de la tecnología y de alguna manera, bueno, habrá trabajo para ese tipo de personas de otra manera. Porque, por ejemplo, hoy día mucha gente ya no contrata a un asistente de algo porque tienes al SATGPT que te hace ese trabajo que hacía otra persona, ¿no? Es correcto. Por decirte algo, ¿no? Es correcto. Sí. Incluso hoy podemos pasar a la segunda noticia también, donde también nos damos cuenta que, por ejemplo, si tú que estás aquí tienes un equipo de diseño o un equipo de personas que te editan tus videos, por ejemplo. Oye, si estos diseñadores, que ahí viene la segunda noticia, Adobe también, o Adobe, lanzó un evento también, ahorita hace unos días, en los que también refrescan un poco cómo están evolucionando sus programas de postproducción. Sé que muchos aquí de los que estamos conectados utilizan Canva, utilizan diferentes Capcom, que son aplicaciones dentro del teléfono, pero las personas que estudiaron diseño gráfico postproducción utilizan, pues, las herramientas como Adobe. Por ejemplo, muchos dirán, los diseñadores, oye, perderé trabajo por esto, por esta inteligencia artificial, porque ahora ya me diseña todo automático y todo esto. Para nada. Por ejemplo, con este segundo... Bueno, pero claro, porque me imagino que esto, disculpa que te interrumpa, Jorge, me imagino que esto, para poder tenerlo, tiene que estar alimentado por una persona. Exacto. Por ejemplo, la persona siempre va a conducir al final el tema creativo y qué es lo que quiere. Sin embargo, con la inteligencia artificial, por ejemplo, con esta actualización nueva y que es lo que Adobe está lanzando, por ejemplo, con tener un objeto 2D, ahora podrás convertirlo en 3D de manera falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes tu igualito, tu objeto 2D, pero lo puedes robar. Cosa que cuando un diseñador lo intentaba hacer, tomaba horas. Eso es, por ejemplo, algo súper positivo. Con un solo clic vas a poder hacer montajes casi perfectos en Photoshop. Cosa que antes, si tú querías remover algo, tenías que hacer como un circulito y le tenías que, ¿sabes? Te tomaba tu tiempo hacerlo. Ahora, por ejemplo, con esta nueva actualización, también tú vas a poder hacer eso. Eliminar el ruido en la foto. El ruido, ¿qué quieres que es eso? Es como, hay como Blur, hay como esta especie de píxeles muertos dentro de la foto. Ahora tú puedes simplemente, con un solo clic también, por ejemplo, en Photoshop, hacer eso. Entonces, imagínate si los diseñadores pensarán, oye, ahora esto me va a quitar el trabajo. No, para nada, porque tú vas a seguir realizando el trabajo, pero ahora lo vas a hacer más rápido. Pero siempre tienes que tener, al final, el humano. Vámonos otra vez para atrás. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que habla Elon, que es la conducción autónoma no supervisada total, sí, ahí está quitando el humano, por supuesto, pero fíjense que de igual forma el humano, igual eso tiene que estar dentro de la ecuación, porque tiene que comprar los carros, tiene que al final también ser el puente entre las aplicaciones, y sin embargo estás en una oportunidad de negocio. Porque si tú te compras, si tienes la posibilidad, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos créditos, una flota de 5 o 10 carros, oye, tú estás sin manejar, produciendo posiblemente una buena cantidad de dinero, solamente por tener esto. Claro, yo entiendo que al principio siempre genera algún tipo de reacción, es inevitable, ¿no? Al principio dices, no, pero imagínate lo que cuesta un carro, bueno, pero poco a poco vas a ir adaptándote a las nuevas realidades. Y esta es una realidad que está aquí, a la vuelta de la esquina. Ni siquiera a la vuelta de la esquina, o sea, ya está aquí, ya, ya está, ya está. Por aquí te comentan, Jorge, bueno, hay varios, aquí un diseñador y otro que es el amigo Fleming, que es fotógrafo, dice que Adobe está justamente facilitando más bien el trabajo y ahorrando el tiempo, no quitándole el trabajo a la gente. Es correcto. Todo lo contrario, incluso todos los productores que nos ven aquí saben que, por ejemplo, hasta el sonido, que es algo que Adobe justamente también puso, que los efectos sonidos, con el programa, por ejemplo, After Effects, podrás crear animaciones con simplemente descripciones, escribiéndolas. Oye, eso, si yo en mi equipo de trabajo le pedía justamente a mí, oye, yo quiero como, no sé, un sol que hable, pero eso me tomaba, les tomaba demasiado tiempo. Claro, 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 claro. Ya, ya, imagínate, si tú solamente escribiendo te puedes realizar eso, eso es algo que, sobre todo, ya puede ser más inmediato, ya puede ser también más certero y puede ser más creativo. Claro. Entonces, siempre, siempre lo importante es que detrás de todo hay una mente, hay una persona, hay alguien que dirige absolutamente todo. No queda de mano solamente de la, de la inteligencia artificial, que es súper recontra bienvenida, pero igual, pues tiene que haber intervención humana. Es correcto, es correcto. Y, Iván, y los iremos informando, pues, por supuesto, Sergio y yo de todo el área tecnológica, pero sin embargo, por los momentos que no cunda el pánico, seguimos los humanos liderando el mundo. Esperemos que así sea, podamos seguir liderando, porque al final lo que generamos, lo que generamos ingresos somos nosotros, no los robots. Exacto. Ellos, ellos por los momentos, no comen, no tienen cuentas de banco, ni nada por el estilo, así que no hay que preocuparnos. Así es. Jorge, gracias, sí, gracias. Esta es la idea de lo que tenemos para hacer también los lunes, hablar un poco de temas de tecnología, y enterarnos de lo que pasa en nuestro entorno, que cada día va más, muchísimo, muchísimo, más y más rápido. Así es. Fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Igualmente, hasta luego a todos. Viense. Gracias.